Este 12 de octubre y con una gran fiesta, toda Ciudad Guayana marchó para Jesús. Bendecimos a toda la gente de Ciudad Guayana, estamos ahorita en plena marcha para Jesús. Está comenzando la marcha, muchísima gente, muchísimos entusiasmos, muchísimos pastores, gente de todos los sectores, de San Feli, Puerto Ordaz, Los Caceríos, Agua Blanca, Pozo Verde, Los Culíes y de todas partes de Ciudad Guayana, reunidos para esta poderosa marcha para Jesús. Que acaba de comenzar ahora, así que bueno, estamos muy contentos y agradecidos y dándole la gloria a Dios porque a lo mejor está por llegar para nuestro país. Dios los bendiga. Con mucho ánimo y entusiasmo, el Pueblo de Cristo en Ciudad Guayana danzó, cantó y levantó consignas con júbilo en la gran marcha para Jesús. El Pueblo de Cristo se unió para celebrar las grandes cosas que Dios hará en nuestro país. Bajo la consigna Venezuela nació a tu luz, levántate y resplandece, este 12 de octubre del presente año, el Pueblo Cristiano se concentró con pancartas y banderas alusivas a Jesús en el estacionamiento de la Torre Movistar en Alta Vista. Muchas personas desde tempranas horas de la tarde se reunieron con el mismo propósito, el de levantar en alto el nombre de Jesús en las calles de nuestra ciudad. La marcha se aperturó con danzas y cánticos que declaraban la soberanía de Dios en nuestro país. La unión de las diferentes iglesias de nuestra ciudad y de todo el pastorado se hizo sentir. Ustedes pueden ver al final la marcha dobla ya y esto está enorme. Miles de personas asistiendo a esta marcha para Jesús, poniendo en alto el único nombre que puede salvar a esta sociedad y que puede salvar a Venezuela. Se llama Jesucristo el Señor. Así que le damos gracias a Dios por esta poderosa marcha para Jesús 2015. Dios les bendiga. Les amamos. Gracias a Dios porque lo que yo estoy viendo aquí desde este camión es algo extraordinario que solamente Dios pudo haberlo logrado hacer. Le doy gracias a Dios por el esfuerzo que están haciendo ustedes, todos los que están trabajando. Y le doy gracias a Dios que me dio la fortaleza también para yo poder hacer el trabajo que había que hacer. Bueno, estoy muy contenta, muy conforme y estoy, bueno, alabo a Dios por eso. Y estamos muy agradecidos porque creemos que este es el tiempo en el cual Jesús, nuestro Señor, va a tomar a Venezuela para darle un nuevo matiz, un nuevo cambio, algo maravilloso se avecina para nuestra ciudad y para nuestro país. Levantamos la voz como cuerpo de Cristo para decirle al norte, al sur, al este, al oeste de nuestra nación venezolana que Jesucristo es el que salva, Jesucristo es el que sana y es el único que puede sacar a Venezuela de todo conflicto para que sea una nación como Él la creó, llena de amor, llena de gozo, llena de paz y de unidad y una tierra que fluye leche y miel para la honra y gloria de Él. La asistencia masiva del pueblo proclamaba a una sola voz la grandeza de Jesús. Creemos que Venezuela será de Cristo, será transformada, tendremos una juventud transformada en Cristo Jesús. Si Él una vez caminó mucho por nosotros, esta vez nos toca a nosotros hacerlo para que la comunidad vea que Cristo todavía vive y que está vigente en nuestros corazones aún. Miles de personas se abocaron a esta marcha. El recorrido fue acompañado con una gran fiesta y quienes marcharon tomaban territorio para Jesús declarando paz sobre cada venezolano. El cierre contó con una gran celebración en la Plaza Monumental de Altavista con la participación especial del Evangelio Cambia. Esta marcha fue apoyada por la Confraternidad Ministerial de Pastores de Ciudad Guayana, quien en unión con el pastorado de la ciudad, celebró con éxito esta gran marcha para Jesús. Sin duda alguna, Venezuela se está volviendo a Dios. Está sobre ti, está sobre ti, ¡Pasta para Jesús!